Por un culo de cosas feas, a nuestro compañero que debería estar acá, al te odio, lo mandaron a la verga, lo deportaron como una puta mierda de este puto país de mierda. Pero no nos importa, que estamos dando la cara, y aquí estamos, cerco el punto de la puta vida, rima de mierda, así que nuestra puta ciudad igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!